Música Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. Poquito más de 70 días del presidente de la República, Guillermo Lazo, pero 70 días bien movidos, sobre todo en los aspectos económicos. Creo que está bastante claro cuál es el camino que quiere y que busca el presidente de la República para la reactivación económica que tanto esperamos los ecuatorianos. Justamente para hablar de cuáles son las decisiones que se han tomado y las decisiones que están por tomarse, hemos invitado el día de hoy al economista Alberto Acosta. Él es analista económico. Bienvenido Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estamos Alberto? Bueno, entrando en materia, como decía en la introducción, bueno, 70 días bastante movidos. ¿Cuáles son los caminos un poquito más polémicos que tú has visto en cuanto a las decisiones económicas que ha tomado el presidente de la República? Bueno, vemos que el presidente, por un lado, ha entendido claramente la importancia de la vacunación y los avances han sido notables. Y la vacunación es una de esas crisis que tiene el Ecuador. Tiene sin vacunación, no hay salud y sin salud no hay reactivación económica. Por ese lado, yo creo que hay avances importantes. Ha adoptado también medidas para solucionar los problemas de competitividad. Un país caro para producir, caro para consumir, con una estrategia de competitividad bastante coherente. Los temas más polémicos vienen más bien por el lado de las cuentas fiscales. Poner en orden las cuentas fiscales, algo que todavía no hay claridad de por dónde va a seguir el gobierno. Y definitivamente es necesario conocer esa ruta. Ahí va a haber algunas discrepancias. Hay distintas visiones. En la Asamblea probablemente respalden incremento de ciertos impuestos que pueden causar mucho más daño a la economía, como serían más impuestos a la producción. Un momento en que la producción es quien tiene que reactivar la economía. Por otro lado, puede haber otras visiones que digan no más impuestos, sino más bien corregir el gasto. Esos son, yo creo que, sobre todo en materia fiscal, es donde mayor polémica va a existir y donde además se va a requerir de la colaboración y del trabajo consensuado con la Asamblea para llegar a algún acuerdo. Esos son, yo creo, que por ahí viene la mayor dificultad que va a tener que enfrentar en los próximos días del gobierno actual. Muy bien, Alberto. Ahora, es imposible preguntar a nivel económico este camino que ha tomado el presidente de la República de buscar la competitividad de la empresa ecuatoriana, abriendo las puertas, voy a parafrasar un poco las palabras del ministro de Producción, un poco más de Ecuador para el mundo y más del mundo en el Ecuador. Ese camino a la eficiencia, ¿no consideras de repente que es un poco arriesgado para la empresa ecuatoriana en la actualidad? Yo creo que es un camino necesario, que siempre se debe haber hecho. Hay que estar muy claros que el objetivo de la producción es servirle mejor al consumidor. Para eso se hace la producción y que la producción tiene que buscar, y quienes están, los emprendedores, los empresarios, tienen que permanentemente estar buscando mejores maneras de hacer las cosas. Esa es una economía que progresa, es eso. No es una economía que se mantiene estancada y sin cambios. Es una economía en donde cada día las cosas cambian. Vemos lo rápido que cambia el mundo en la actualidad, cómo la tecnología transforma la manera de hacer las cosas. Y de repente en Estados Unidos, por ejemplo, existen cajeros de los supermercados donde ya no existen personas. Se paga a través de máquinas. O para pasar por migración. Hay una máquina que es la que le recibe y uno hace el trámite de pasar por migración. Son parte de estos cambios que se están dando en el mundo muy rápidos y que el Ecuador no puede quedarse atrás. No podemos seguir insistiendo en hacer las cosas como las hemos hecho siempre, porque si seguimos insistiendo en hacer todo a la manera tradicional, también tendremos los resultados tradicionales. Un país que no genera riqueza en la cantidad suficiente, que no genera bienestar en una cantidad suficiente, como para mejorar el nivel de vida de toda su población. Entonces, por eso es que es tan importante que nos abramos a la innovación, que nos abramos a las buenas ideas y que estemos dispuestos al cambio. El Ecuador necesita cambios profundos y esa es la única vía que existe y que ha existido en el mundo. Los países que cambian y que se abren a las buenas ideas son aquellos que progresan, que generan bienestar. Ese es el mismo camino que tiene que recorrer el Ecuador. Aunque en ese camino hayan, utilizando palabras del expresidente de la Cámara de Comercio, Pablo Arozemena, aunque en ese camino hayan sectores perdedores, o sea, sectores que incrementan el desempleo. Lo que es importante es evaluar, siempre que se hace una evaluación económica, hay que hacer la evaluación de la película completa. Tenemos que ver si una decisión nos beneficia como sociedad. Si al final del día el resultado neto es positivo. Y cuando uno evalúa una evaluación económica, uno no se puede cuidar solamente en lo que se ve. Hay que ver también lo que no se ve. Es decir, el impacto. Por ejemplo, si evaluamos los impuestos y decimos, mira, el impuesto me genera más ingresos para el Estado y permite que el Estado siga manteniendo su plana de funcionarios, que no reduzca personal. Y uno diría, bueno, aplausos. Pero uno se olvida de evaluar lo que no se ve, que es qué impacto negativo produjo en los ciudadanos o en las empresas cuando el Estado les quitó más recursos. Dejan de invertir, dejan de consumir, porque tienen ahora menos recursos. ¿Cuántos empleos se perdieron por ese lado? Entonces, al final del día, una evaluación correcta tiene que ser completa, integral. Cuando hablamos de comercio internacional es igual. Evidentemente que la apertura al comercio internacional va a generar oportunidades en ciertos sectores, desafíos en otros que tienen que adaptarse y probablemente habrá uno que otro que tal vez no puede adaptarse, que no puede competir, que va a tener que cambiarse de actividad. Pero al final del día, el neto global de la economía es un mayor bienestar, mayor generación de trabajo, mayor generación de oportunidades y más bienestar para los ciudadanos. Lo importante es que ese neto sea positivo. Ese es el desafío. Y lo que no podemos hacer es por evitar incomodidad o ciertos cambios en sectores puntuales, bloqueemos una ruta que va a generar más empleo y va a más bienestar en la gran mayoría de ecuatorianos. Muy bien, Alberto. Bueno, este es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis y Economía. Vamos en el siguiente bloque a conversar el tema evidentemente de los subsidios. Así que ya volvemos. Mesa de Análisis y Economía Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Alberto Acosta sobre temas de la coyuntura económica del país. Alberto, estábamos conversando en el primer bloque efectivamente que existe una apertura y dentro de esa apertura pues es una, como tú decías, una suma global. Habrán sectores que van a ser perdedores, habrán sectores que son ganadores y aquellos que no están preparados para competir bueno, pues tendrían que cambiar de actividad en función de la estrategia gubernamental. Ahora, uno de los puntos de los cuales se quejan estos sectores que probablemente vayan a ser perdedores justamente son los subsidios. El subsidio específicamente a la gasolina, ¿no?, en general. ¿Consideras que el impacto de la eliminación del subsidio es de tal magnitud que un sector que actualmente es ganador se va a convertir en perdedor una vez que se abra el mercado? Realmente estamos... Si es que esa pues es la realidad. Si hay sectores que viven solamente... Son rentables solo porque hay un subsidio en la gasolina, significa que esa actividad realmente no tiene razón de ser y no es rentable. Significa que vive de un subsidio. No vive de vender a los clientes. Vive de un subsidio que recibe del Estado. Entonces, es una actividad que no tiene razón de ser. Y eso hay que estar muy claro. No podemos seguir subsidiando a sectores particulares ni negocios particulares con recursos públicos. Porque los recursos públicos son muy escasos. Tienen que ser utilizados en quien realmente lo necesita. ¿Y quién lo necesita? Los más pobres. Tenemos en este momento un incremento en la pobreza significativo. Estamos hablando que está por encima del 30% de la población que es pobre. Y el problema o el dilema de esos ciudadanos no es qué caro me salió tanquear hoy día mi vehículo. Ese no es el problema. El problema es con qué voy a almorzar hoy. ¿Qué voy a almorzar hoy? Ese es el dilema. Porque es probable que no tengan cómo almorzar el día de hoy. Son familias que viven, familias de enteras, que viven con menos de 2 dólares al día. Entonces hay que entender, primero hay que hacer el esfuerzo de ponerse en los zapatos del resto y entender que los recursos públicos tienen que priorizarse en ellos. Ellos son quienes necesitan el subsidio estatal. Porque nos encantaría que haya recursos para todos, que el Estado nos subsidie a todos. ¡Qué maravilloso! Pero no es la realidad. Los recursos estatales son escasos y tienen que ir focalizados a quien más los necesita. Y esto incluye a esa población más pobre, no a quien tiene un vehículo o no a un negocio privado que solamente es rentable porque el Estado le transfiere fondos a través del subsidio a los combustibles. Pero en ese caso, Alberto, que estamos nosotros revisando solamente que el subsidio beneficia a aquel que tanquea su vehículo. Pero, ¿qué va de la transportación que existe del agro desde la hacienda, por así decirlo, el pequeño agricultor hasta el mayorista, esos costos de combustible que terminan subiendo y que el mayorista no los paga, pues los paga directamente el pequeño agricultor, ¿no encarecería los productos al final o por otro lado no desincentivaría a estos pequeños agricultores para continuar sembrando la tierra? Bueno, vemos que no ha sucedido eso. Desde el año pasado, los precios de los combustibles siguen subiendo mes tras mes y, sin embargo, los precios en general en la economía caen, con excepción de algunos meses. El último mes hubo un incremento, pero de manera general, mes tras mes los precios caen. Entonces, no hay tal que el incremento de precios de los combustibles es inflacionario, eso es absolutamente falso, que va a subir los precios de todos los bienes, falso, re falso. Lo que estamos viendo en la práctica es que desde el año pasado los precios de los combustibles suben mes a mes y los precios de los bienes tienden a caer. ¿Y qué es lo que sucede? Es que en la práctica, yo tengo un estimado, y es un cálculo propio, la participación del combustible en el transporte de carga representa alrededor de un 26% de los costos. Con el incremento, supongamos que desaparece totalmente el subsidio, que sube el precio del galón de diésel a 2 dólares con 30, representaría un 44% de los costos. Entonces uno dice, bueno, es un incremento importante, un incremento de 121% en el precio del combustible, pero llevemos ahora esos precios a nivel de los productos, y entonces nos damos cuenta que el incremento en las tarifas de transporte en promedio elevaría la ruta en promedio en el país de alrededor de unos 157 dólares, según el estimado que yo hice, pero eso llevado al costo por kilo significa un centavo adicional en cada kilo. Ese es el impacto de eliminar el subsidio a los combustibles para el transporte de carga. Un centavo por cada kilo de producto. Por libra, 0,03, es decir, menos de un centavo. No llega ni siquiera a un centavo por cada libra. Entonces, eliminar los subsidios a los combustibles, ¿qué implica? Que cada kilo de producto que compremos tenga un costo adicional de un centavo. Definitivamente, uno ve las magnitudes y se da cuenta que el costo que tiene en la práctica en los productos el combustible y el subsidio a los combustibles es un costo muy reducido. Y por eso es que hemos visto durante todos estos años, y así se explica, por qué durante todos estos meses, desde el año pasado, los precios de los combustibles suben, pero los precios de los bienes bajan, porque lo que pesa en cada producto el combustible es muy bajo, como lo podemos ver en este ejemplo, en donde apenas un centavo debería, se debería reflejado por cada kilo, un centavo por cada kilo se debería, el impacto de eliminar totalmente los subsidios al combustible para el transporte de mercancías. En ese caso, Alberto, ¿por qué entonces, por qué marcha, por qué marchamos, por qué marcha la gente a protestar por el subsidio al combustible? Bueno, aquí hay dos cosas, yo creo que hay que diferenciar, un tema es el transporte de mercancías, el transporte de mercancías lo que debe permitirse es un libre mercado donde se fijen los transportistas en acuerdo con, en negociación con los demandantes de transporte, fijen las tarifas y de esa manera se adapten a la nueva realidad. Por ahí no hay ningún problema, no le veo ningún inconveniente, lo que es lo distinto es el transporte de personas, el transporte masivo de personas. En ese caso, yo sí creo que el incremento de la tarifa del transporte de personas termina afectando a la población más vulnerable, entonces yo creo que sí cabe un subsidio focalizado para el transporte masivo de personas. Ahí es donde sí deberían ir, donde se tiene que crear un mecanismo para subsidiar esa actividad en función de evitar que suba la tarifa del transporte público, porque eso está muy focalizado. En cambio, por el lado de los productos vemos que primero el impacto es reducido y además en el caso de los productos no es focalizado porque no es que esos productos son solamente para la población más vulnerable, es para todo el mundo. Entonces, una característica fundamental de los subsidios es que tienen que ser focalizados en quien realmente lo necesita y eso significa que en el transporte masivo de personas, es decir, los buses, sí considero importante tratar de mantener las tarifas a través de un subsidio focalizado, pero en el resto de actividades permitir el precio de mercado, un precio sin subsidio, justamente para tratar de focalizar los escasos recursos públicos a quien más lo necesita, que es la población más pobre. muy bien Alberto, permíteme por favor dar una nueva pausa, ¿sí? Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa de análisis de economía, el día de hoy estamos conversando sobre coyuntura económica, recuerden que pueden seguirnos en Facebook UCSG TV y en Twitter UCSG y un bajo TV, ya volvemos. UCSG 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 Muchas gracias por seguir en sintonía, el día de hoy estamos conversando junto al economista Alberto Acosta sobre temas de coyuntura económica, Alberto, en el bloque anterior bueno, quedó claro tu postura más bien es eliminar el subsidio tratar de focalizarlo específicamente en los buses entendería que el taxismo no entra dentro de tu idea de focalización. Definitivamente ese no es un transporte masivo, es el equivalente a tener un auto con chofer, la población más vulnerable no usa autos con chofer, la población más vulnerable va en transporte masivo de personas. Ya, excelente, queda claro, me quedaba esa duda. Ahora, te comentaba en el corte que había leído un tweet bastante interesante tuyo el día de hoy que hablaba sobre que el Ecuador no tiene que ser un infierno fiscal y hablabas de unos porcentajes a los cuales se enfrenta la empresa al momento de que tiene utilidad. Hablabas más o menos del 47% me parece. ¿Podrías comentarnos un poquito más de cómo está dividido ese porcentaje que lo habías comentado en el Twitter? Sí, lo que yo mencionaba es que lamentablemente en el Ecuador hemos creado un infierno tributario cuando castigamos a la inversión y la castigamos a todo nivel. Las empresas formales tienen que pagar una carga corporativa del 42,6% cuando el promedio regional es de 31,6%. Es decir, en el Ecuador se paga 10 puntos más que lo que se paga en promedio en la región. ¿Qué es la carga corporativa? ¿Cómo se calcula? Es participación de trabajadores 15%, impuesto a la renta 25% y 10% impuesto sobre dividendos. En el Ecuador 42,6%, promedio regional 31,6%. Es decir, nosotros ¿qué mensaje le damos al inversionista? Le decimos si usted quiere invertir en el Ecuador piénselo bien porque aquí le vamos a castigar, le vamos a sacar la cabeza. Mejor váyase a cualquier país de la región que le van a tratar mejor. Y lo triste es que ni siquiera hay de esto solo a nivel de las grandes empresas formales, digamos. También aplicamos este mismo concepto de castigar a la inversión a nivel de los microemprendedores porque en el Ecuador cuando hay un microemprendimiento se le cobra un impuesto del 2%, impuesto a la renta supuestamente, del 2% sobre sus ventas. Pero el problema es que ese impuesto le cobramos incluso cuando no hay renta. Eso sucedió el año pasado que muchas empresas, muchos pequeños emprendimientos tuvieron pérdidas, pero el SREI le dijo a mí no me importa que usted tenga pérdidas, usted me paga impuestos a la renta sobre una renta que no existe y que yo calculo sobre el 2% de sus ventas. Esa es una manera de matar el emprendimiento. Entonces, lo que necesita el Ecuador es ser un lugar tributariamente competitivo. no podemos olvidarnos que competimos en el mundo también en materia tributaria, que vivimos en un mundo integrado y que lo que tenemos que buscar es ser un país con impuestos competitivos que ponga los incentivos correctos, que incentivemos la inversión, no necesariamente con la carga tributaria más baja, no se trata de exenciones tributarias, se trata simplemente de ser competitivos y volviendo, trabajando también en otros atractivos como es el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, entre otros, y con una carga tributaria competitiva, lograremos atraer inversiones y de esa manera impulsar la generación de empleo y bienestar en el país. Ahora Alberto, aterrizando la idea que conversabas en el Twitter, tienes 15% participación de trabajadores, 25% de impuestos a la renta y 10% en el tema de las utilidades, ¿a cuál le mueves? Ese es el gran desafío, participación de trabajadores socialmente va a ser inadmisible, entonces yo creo que toca trabajar por el lado tributario, toca revisar el impuesto corporativo y hacer un entorno en donde las inversiones tengan una tasa menor para que en conjunto, cuando sumamos todos estos factores, el costo tributario vuelva a ser competitivo. Yo diría que tiene que ser por el lado tributario, manteniendo la participación de trabajadores tal como está, pero reducir la carga tributaria para que al final la carga total, la carga corporativa total sea competitiva en la región. ¿Para todos o solamente para las nuevas inversiones? Lo ideal es para todos, hacia allá deberíamos ir, pero si es que eso no es posible al menos por partes avanzar con ese entorno especial, un régimen especial para todas las nuevas inversiones, eso sería lo mínimo indispensable, si es que no se puede hacer el ideal, pero el ideal es para todos, para las inversiones actuales y para las nuevas, para que de esa manera el Ecuador se vuelva un entorno atractivo para invertir. Hay que estar muy claros, la inversión es el motor del crecimiento, es el motor del bienestar en una sociedad, es el motor de la generación de empleo, entonces no cabe seguir castigando la inversión porque lo único que estamos haciendo es castigando el empleo, castigando la generación de empleo, cuando castigamos a la inversión estamos castigando al motor de generación de empleo, entonces lo que necesitamos es transformarnos en un entorno competitivo, un entorno donde los inversionistas digan que el Ecuador es un lugar para invertir, para generar bienestar, para generar riqueza, para generar empleo, ese es el desafío del Ecuador. Ahora Alberto, siendo muy teórico, dejamos el 15% de participación a un lado, nos quedan 25 y 10, entre los dos pues, 5 y 5 vamos a suponer, ese hueco, ese espacio dentro de las arcas fiscales, ¿cómo se llenaría? Ese es el gran desafío, todas estas decisiones no pueden ser aisladas, tienen que ser financiadas, toda decisión que se toma en materia tributaria o pública tiene que estar financiada, y estamos hablando ahorita de estas distorsiones por el lado del tratamiento a la inversión, hay otra distorsión que estamos dejando fuera y que es fundamental y es el ISD, un impuesto que es una barrera al ingreso de capitales, ese impuesto tiene que ser eliminado, porque ese impuesto traba el ingreso de capitales, el Ecuador es un país dolarizado, no imprime sus billetes, los billetes tienen que venir del exterior, pero en el Ecuador pusimos una barrera para que no ingresen los capitales, entonces, en este momento lo que necesitamos es liberar también ese impuesto, ¿cómo compensarlo? Dos días, por un lado yo creo que la primera compensación debería venir por el lado del IVA, el ISD lo pagamos todos, eso hay que estar muy claros, no lo pagan quien saca los capitales solamente, paga y los que más pagan es por comercio internacional, cuando todos los productos importados pagan ISD con ciertas exenciones de bienes de capital e insumos, pero la gran mayoría de productos pagan y al final del día todo lo que consumimos de una u otra manera en distintas proporciones ha pagado el impuesto a la salida de divisas, pero necesitamos, yo creo que es una alternativa compensarlo con IVA y otra parte compensarlo con una reducción de gasto en aquellas áreas que no son prioritarios, entonces puede haber las dos fuentes de financiamiento, un incremento de IVA, por ejemplo, podría ser un incremento de dos puntos y una reducción de gasto en áreas no prioritarias para de esa manera esta decisión no implique un hueco mayor para las arcas fiscales que eso sería inviable en la situación actual. ¿Esa reducción de gasto estaría por el tema de los empleados gubernamentales de la burocracia? Por el lado de priorizar el gasto, no se trata, lo importante cuando hablamos de gasto público no es gastar por gastar, no es que el gasto público genera bienestar sin importar en qué gastamos, es igual que cuando decidimos o cuando una empresa quiere servir a un cliente tiene que preocuparse por ser eficiente para dar un buen servicio, lo mismo tiene que hacer el Estado, tenemos que priorizar el gasto público, hay gastos públicos, gasto público que no se justifica porque no le da un valor agregado al ciudadano, entonces el punto de partida es una auditoría del gasto público para impulsar una revisión uno a uno de todas las actividades que hace el Estado y determinar cuáles sí agregan valor y cuáles no, entonces en lo que no agrega valor tiene que ser eliminado porque está destruyendo bienestar de la sociedad, está consumiendo recursos escasos que deberían estar utilizados en lo que sí es importante, salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad, esos son los temas importantes, entonces no podemos seguir con esta lógica de gastar por gastar y no querer además poner en orden en el gasto, sino que tenemos que ir a una revisión y el principio de la revisión es calidad en el gasto, el gasto tiene que ser eficiente, ¿para qué? Para servirle al ciudadano, especialmente al ciudadano más pobre. Muy bien Alberto, bueno, te agradezco mucho, se me quedan varios temas, esperamos poderte invitar en una próxima ocasión, se me queda pues el tema del código laboral, no es una reforma, ahora es uno nuevo, se queda allí, cuál es tu opinión y cómo beneficia eso a las empresas, pero bueno, esperamos tenerte en otra ocasión Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto y estaremos en otra ocasión conversando. Excelente, bueno y muchas gracias a ustedes queridos televidentes por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía, recuerden, los espero el próximo lunes 8 de la noche aquí por su canal universitario, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.